Ok, esto es un storyboard, un storyboard completo, llevo trabajando dos días en esto, en un storyboard de una escena que estoy grabando sobre una comedia, la voy a publicar en mi otro canal después les paso el link, y entonces decidí grabar mi día, yo nunca he grabado mi día, me parece a day in the life of whatever, me parece un ejercicio medio pendejo, pero decidí grabar mi día porque me parece interesante y me dio curiosidad de qué pasa si grabo mi día, qué tal es, entonces decidí grabarlo, cada hora por un minuto lo grabé y lo puse, so aquí está Check the mic and make sure it sound right, boys ¡Gracias! ¡Gracias! Check thewij Check it out Check the mic and make sure it is Una chica que por razones de la vida hace un acto inconsciente y ese acto inconsciente tiene una consecuencia. Y esa consecuencia pues es como el tarán, la broma al final, ¿no? Estoy escribiendo una escena. Ayer fue mi primera vez grabando, al menos por mí mismo, grabando afuera. Entonces fue como interesante porque aprendí un montón sobre luces, aprendí un montón sobre cámaras, sobre la posición de la cámara, sobre dirección de actores. Estoy trabajando con una chica que no es una actriz. Ella no es una actriz profesional, ella es una persona como ustedes o como yo. Y también trabajar con un equipo, con un crew que tampoco son profesionales, que es la primera vez que están haciendo esto. Pero después de dos tomas ya aprendieron a hacerlo y ha sido como una gran experiencia aprender eso, aprender desde el punto de vista de director, de tener una visión en papel, tener una visión en storyboards y en shooting lists y ver cómo el equipo entiende esa visión y cómo esa visión se transforma. Esta mañana estaba revisando las tomas que hicimos anoche. Me faltan todavía dos días más de grabación. Mañana viernes en algún punto grabaré y el sábado grabaré. Mi idea es empezar a editar en algún punto la próxima semana o otro fin de semana. Pero ha sido muy interesante eso, aprender grabar en interiores es más fácil porque las luces son más fáciles de colocar. Grabar afuera, estoy limitado por los elementos, por el carro que nunca falta que pasa, por el gato que se atraviesa en la mitad de la toma. Pero ha sido muy cool, muy enriquecedor la experiencia. Después les comparto el video y ya. Bueno, felicidades a todos, que les pasen un bonito día, un lindo día, que estén bien. Si tienen alguna pregunta, comentario, bienvenido sea. Si quieren saber más de qué hago, por qué lo hago o no, aquí está. Si les gusta este tipo de videos, like and subscribe. Nos vemos en la próxima. Chao.